Y vamos a presentar a otro de nuestros compañeros, a Pablo Callejón. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días, Mariano. El saludo para todos. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Qué nos ha traído para hoy? Bueno, vinimos a hablar, a hacer una especie de radiografía de cómo ha estado la situación de la producción del sector productivo en las distintas provincias, para intentar contextualizar de qué manera ha impactado la pandemia. No en todos impactó igual, si bien hubo una consideración de trabajo esencial de aquellos que estaban ligados con la producción alimenticia, que es central en la Argentina, en muchas de las provincias, las variables han marcado un impacto que hoy comienza a generar sus consecuencias en el empleo, en la continuidad o no de algunas empresas, en los volúmenes de exportación, porque ha sucedido en algunas provincias donde se mantuvieron, incluso se incrementaron esos volúmenes de exportación, pero se han encontrado con que cuando ingresaban los productos a otros países había una restricción, por ejemplo, en lo que tiene que ver con frutas y verduras, ¿no? Se ponía un freno porque se entendía que ese podía ser un factor de contagio. Hemos intentado, a través de distintas provincias, advertir sobre cuál ha sido este desenlace, si te parece empezamos el récord. Dale, vamos. Buenos Aires, las exportaciones agroindustriales crecieron este año un 10% con respecto al 2019. Hay una mayor demanda en el mundo de productos agroindustriales. Buenos Aires lo ha aprovechado en este sentido. El monto total de las exportaciones superó los 11.000 millones de dólares entre enero y agosto. La producción de granos no registra pérdidas generalizadas a causa de la sequía en Buenos Aires. No ha sido una provincia muy impactada por la sequía, que sí ha afectado a otros distritos, por ejemplo, Córdoba y Santa Fe. Pero hubo una suba del 10% en Buenos Aires en relación a las exportaciones agroindustriales. Nos vamos a Santa Fe. Un informe de la Bolsa de Comercio señaló que, por razones climáticas, aquí sí, la sequía ha sido condicionante. La campaña de trigo no fue la esperada, con una superficie sembrada de 348.500 hectáreas, menor a las del 2019, una superficie cosechada de 280.950 hectáreas y un rendimiento promedio que fue de 17 quintales por hectárea, por debajo de lo que es el rendimiento habitual en Santa Fe. Allí la sequía ha sido un elemento clave, mucho más que la pandemia, porque no estuvo afectada precisamente la actividad agropecuaria en medio de los meses de crisis sanitaria. Nos vamos a Jujuy. Las principales producciones, como la caña de azúcar, el tabaco y las legumbres, mantuvieron este año sus niveles de cultivo. En general, por ejemplo, Ledesma, que es una empresa símbolo allí en Jujuy, reportó una ganancia de 736 millones de pesos y exportó por 83 millones de dólares en los distintos rubros. ¿Qué pasa con el tabaco? Las hectáreas cultivadas en Jujuy fueron similares a las del 2019, pero unas 4.000 resultaron afectadas por la caída de granizo. Sobre todo en el último tiempo, el granizo ha sido clave en la producción jujeña. Partimos en ese viaje a Córdoba. El productor agrícola no sufrió tanto el impacto de la pandemia, dado que se pudo trabajar en un promedio entre el 80 y el 90%. ¿Cuál fue el problema de la sequía? Allí en Córdoba vuelve a aparecer la sequía como un inconveniente. El mayor impacto económico negativo, estudiado en los insumos, como los herbicidas, debido a que son importados y los valores están enganchados al dólar. De Córdoba viajamos a Chubut. Este año seguramente se habrá reducido en un 30% el rinde en actividades como la lanera, sobre todo por la caída del precio internacional y la merma en el flujo exportador. La lana ha sido uno de los sectores más afectados. El textil, hay una caída en el precio internacional y además hay menos interés por parte de los compradores. La producción en Chubut viene superando las 15.000 toneladas de lana y según los cálculos, esta zafra de esquila está cerca de las 12.000 toneladas. ¿Qué pasa en Mendoza? La vitivinicultura, que luego de varios años tuvo un crecimiento sostenido, llevó a una reducción de stock vínicos que bajaron al 6%. Ha caído el stock de vinos, pero este es un dato positivo porque en realidad tiene que ver con un aumento en las ventas. Se tonificaron los precios del vino genérico que pasó del 7,50 pesos por litro a 20 pesos. También ha habido una mejora en los precios allí en Mendoza. Vamos a Neuquén. La producción de frutos secos recibió asistencia en 410 hectáreas. Aquí hay un doble problema. Por un lado el climatológico, por el otro lado en las ventas. La fruticultura, peras y manzanas, recibió también créditos por 54 millones de pesos. La producción frutícola orgánica también ha registrado un crecimiento. En comparación al año anterior, comienza a instalarse la venta de fruta orgánica como una alternativa fuerte. Ya no solo en lo que tiene que ver con segmentos industriales, sino que hay un sector del consumo que pide los productos orgánicos. Vamos a Río Negro. La matriz diversificada de Río Negro permitió sortear una cuarentena muy dura. Se mantuvo el autoabastecimiento sobre todo en los meses más conflictivos. Las exportaciones, lo que decíamos al comienzo, fueron positivas en distinta medida. Hubo casos en los que se alcanzó un 8% y hasta un 14% de incremento, pero muchos embarques quedaron detenidos en distintos países. Se vendía la fruta, pero cuando llegaban a algunos países había temor por la cuestión del coronavirus y quedaban allí en los puertos. Bueno, esto terminó impactando naturalmente en las ventas posteriores. Y finalmente, en Misiones, el sector yerbatero despachó este año al mercado interno un promedio de 22 millones de kilos mensuales de yerba mate. Bueno, la realidad de los distintos sectores productivos, Mariano, en esta radiografía provincia por provincia, que terminan revelando cómo hay contrastes, pero en general la actividad productiva no tuvo frenos. No, y Pablo, algunas de ellas actividades regionales, como por ejemplo la fruticultura, la viniticultura, que vienen golpeadas desde hace mucho tiempo. Que vienen con un sector en crisis, con ley de emergencias, pidiendo año tras año porque están en una situación realmente muy complicada. Afortunadamente la pandemia no los ha golpeado tanto como otros sectores, sino ya estaríamos hablando de absolutamente economías devastadas. Y además hubo una mejora de precios, que eso también ha sido un alivio en medio de lo que implica la natural caída del consumo. Exactamente. Bueno, y la sequía cómo impacta de manera distinta, ¿no? Vos lo decías, en un núcleo productivo muy fuerte, agrícola, como es Córdoba, Santa Fe, provincia de Buenos Aires, ha sido muy afectado Córdoba, por ejemplo, también la provincia de Santa Fe, y no tanto la provincia de Buenos Aires. No, en Buenos Aires no se sintió, ni en los rindes, ni en los volúmenes de exportación. Sí, Santa Fe, sí Córdoba, sí San Luis, sí Santiago del Estéreo, parte de La Pampa, fueron de los sectores más afectados, ¿no? Incluso algunas tierras de mucha producción agrícola que bajaron sustancialmente los rindes. Bueno, y ya vamos a estar hablando, ¿no? Porque hay un paro portuario muy importante, muy fuerte, que está marcando la economía de nuestro país desde hace algunos días, y ya comienza a haber preocupación en el sector productivo también, y hay algunas quejas del sector productivo porque está absolutamente frenada la salida de puertos. Así que es una situación que también está complicando. Bien, Mariano, vamos a estar atentos a esa evolución. Claro, está la economía en estas condiciones. Sin financiamiento, con políticas que todavía están transitando, entre un modelo anterior y un nuevo modelo económico, y con una demanda rara todavía, ¿no? Porque hay mucha demanda de alimentos, pero no de todos los alimentos. Hay mercados que se abren y otros que se han cerrado muchísimo. Bueno, en ese contexto está transitando también la producción argentina. Buen jueves, Pablo. Que tengan una linda jornada, nos vemos mañana. Hasta luego.